Por lo menos mil personas participarán en esta nueva edición de la competencia atlética que contará con tres categorías, 5, 10 y 21 kilómetros. La actividad contará con vías exclusivas para el desarrollo del evento. En la autopista Florida Blanca, lo que es sentido del estadio hasta Matpollo, va a estar habilitado un carril para el transporte, lo que es el sentido de anillo vial, igualmente va a estar habilitado un carril para el transporte normal. Solamente el transporte de carga es el que va a tener que esperar tres horas solamente. El director de tránsito hizo un llamado a los conductores a ser pacientes y tomar vías alternas debido a los cierres viales. Por eso les pedimos el favor a las personas que se van a trasladar en sus vehículos automotores, tener paciencia y otros hacerlos con el transporte alternativos como la bicicleta o el caminar. Nuestras unidades de tránsito van a estar prestando apoyo junto con la policía en los diferentes sectores para poder tener una mejor movilidad y poder sacar fruto de este evento tan importante. Asimismo, los organizadores del evento extendieron la invitación a la comunidad para que salgan a las calles a apoyar a los corredores. Así que, por eso les pedimos el tránsito de 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 trá